¡Hola amiguitos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que hoy estén súper súper bien Yo estoy en Brasil y bienvenido a un nuevo video Amiguitos Hoy vamos a hacer un juego Un juego que se llama El juego de las esponjas Comencemos, esperamos Chicos, ya están aprendiendo las cosas Porque vamos a grabar ¡Eh! ¡Hijo de p***! ¡Soy, soy, soy! ¿Qué joder? ¡Qué joder! ¡Qué joder! ¡Ya, ya, ya! ¡No, ya, ya, ya! ya 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 vamos a ver ya vamos a ver bravos porque quedaron los empates no lo que están haciendo a los dos si ven ya ya aquí vamos a hacer el juego de las de la harina desde que si tú debes hacer mueca al otro el que está ahí que se llama Daria y digamos si yo hago caer un poquito el agua así me así yo pierdo y mi hermana la que está grabando ella nos va a tirar harina así que comencemos con el nuevo video Toma por favor comience 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 amiguitos espero que hoy día les haya encantado mucho este video dale like o nos des like y toquen la campanita de notificaciones y nos vemos el próximo video jajaja 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 Gracias por ver el video